Muy buenos días, viernes 8 de septiembre le presentamos la información para empezar el día. Ante el desabasto de agua que padecen desde hace algunos meses y el recibo puntual del vital líquido con el que no cuentan, vecinos del sector residencial Santa Bárbara de Torreón hacen un llamado al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento debido a que sus actividades diarias se han visto afectadas por la falta del recurso. Con el fin de apoyar a personas que no cuentan con servicios médicos por la falta de recursos, Juan Antonio Adame, director de Salud Municipal de Gómez Palacio, informó que a través de las fundacionales se están realizando operaciones de cataratas gratuitas en el Hospital General de este municipio, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de quienes tienen este padecimiento. Mariano Serna, presidente de la Cana Cota de Torreón, informó que ya se encuentran listos para celebrar el Buen Fin, evento que se realizará del 17 al 20 de noviembre, donde diversos establecimientos ofrecerán importantes descuentos en los precios de los artículos y atractivas facilidades de pago. Hoy es el Día Mundial de la Fisioterapia, fecha que reconoce la importancia de quienes se dedican a esta especialidad de ayudar y promover el bienestar e independencia de los pacientes que han perdido la movilidad. Así también mejoran los problemas causados por enfermedades, malas posturas, dolores y lesiones deportivas, entre otras. Ambiente cálido, cielo despejado, viento moderado, valores mínimos de los 22 con máximos de los 38 grados centígrados, pronostica la Comisión Nacional del Agua para este fin de semana en la comarca lagunera. Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Meganoticias.